Ser pobre es cuando no son respetados tus derechos a comer bien, a tener tu salud, a recibir una buena educación y a vivir en una casa con agua potable, desagüe y electricidad. En el Perú, cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Niños del Milenio es un estudio que se realiza a más de 8.000 niños en un lapso de 15 años y en 4 países, Etiopía, Vietnam, India y el Perú, para buscar las formas de acabar con la pobreza en este milenio. Para dar a conocer este estudio, se realizó una exhibición fotográfica en una escuela del distrito limeño de San Juan de Lurigancho. La primera muestra de este estudio se hizo en el 2002 y de esta nacen los siguientes resultados. Higiene y nutrición. Por cada 100 niños peruanos del Milenio, 22 sufrían de desnutrición crónica. No, los niños peruanos no están bien alimentados. Y no tienen que comerlos. Porque en la pobreza, a veces mucha gente no encuentra trabajo y no puede comprar los alimentos que es necesario para una buena alimentación. No, no comen bien, ¿no? Porque por la falta de trabajo de sus padres y la necesidad no pueden comer bien. Educación. Casi 5 de cada 10 de los chicos encuestados en el estudio, a los 8 años de edad, tenía problemas para escribir. Los colegios buenos son los que cuestan y como los niños no tienen plata, no van a esos colegios. Pienso que está mal porque en los colegios estatales casi no enseñan nada. Como los colegios particulares van profesores más capacitados y tienen más herramientas de trabajo para los niños. Algunos no tienen dinero para poner a sus hijos en el colegio. Ellos tienen que educarse. Lo primero que tienen que hacer es educarse. Primero es la educación para que salgan adelante. Trabajo infantil. Por lo menos uno de cada 10 chicos en el Perú trabajaba para mantener a su familia. Yo pienso que los niños no deben trabajar, sino dedicarse a sus estudios. Muchas veces hay personas o niños que trabajan por necesidad y otros por obligados, por sus padres o por otras personas. Los niños no deberían trabajar, deberían dejar el 100% a sus estudios. Familia. Dos de cada 10 chicos no vivían con ambos padres. Hay veces los padres abandonan a sus esposas y por el motivo que hay veces las esposas deben ser padre y madre para sus hijos. Mientras más pobre eres, la familia tiene más problemas y por lo tanto se rompe. Ilusiones. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser profesora. Bombero. Profesional, como todo. Ser futbolista. Cuando sea grande quisiera ayudar a toda esta gente. Luego de 5 años, en el 2007 se ha realizado la segunda medición a los mismos niños del 2001, para ver si había habido una mejoría en sus vidas. Los resultados de esta segunda medición están en esos momentos siendo procesados, pero ya se tiene una idea general. El PBI crece, el ingreso de las personas crece, pero en promedio. Y lo que eso esconde son grandes desigualdades entre los que tienen mayores recursos y entre los que casi no tienen. ¿Y hasta cuándo se van a mantener estas desigualdades? El estudio busca llegar a conclusiones que permitan acabar con esta situación. Se busca extraer conclusiones que luego se puedan llevar a organismos como por ejemplo el gobierno central, a través de los diferentes ministerios, para que puedan o revisar o implementar programas a favor de la infancia. A la salida de la exhibición, el público podía dejar sus comentarios en este árbol. Bueno, me pareció muy bonito, para que sigan apoyando a muchos niños más. Los niños no tienen que trabajar, sino estudiar, salir adelante por su esfuerzo y su valentía. Para que la esperanza de estos jóvenes dé frutos, estudios como niños del milenio son necesarios. Pero más importante, es el compromiso de cada uno de nosotros en este gran reto. Acabar con la pobreza en el Perú.